La vida está llena de alegrías, de momentos felices y de dicha, momentos tristes y a veces nos sentimos solos. Parece que nadie nos acompaña. En esos momentos, recuerda, yo estoy contigo. En todo momento Cristo nos dice, estoy contigo. Escucha, vamos juntos con Monseñor Enrique Díaz para buscar la señal de la presencia de Jesús en tu vida. Descubramos de qué manera Jesús nos dice, yo estoy contigo. Yo estoy contigo. 12 de marzo, Evangelio de San Mateo 5, 43, 48. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Yo en cambio les digo, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian y rueguen por los que los persiguen y calumnian, para que sean hijos de su Padre Celestial, que hace salir su sol sobre los buenos y los malos, y manda su lluvia sobre los justos y los injustos. Porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa merecen? ¿No hacen eso mismo los publicanos? Y si saludan tan solo a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? ¿No hacen eso mismo los paganos? Quizás el principio de donde brota la ley que ordena amar al prójimo y odiar al enemigo tenga sus razones. El pueblo de Israel, al relacionarse con otros pueblos, puede olvidar su alianza con un único Dios y pervertir su corazón. Al mezclarse con los adoradores de otros dioses, puede caer en la fascinación de ídolos construidos por manos de hombre. Conservar la unidad del pueblo cuando está tan frágil, suscitar el amor a la tierra que apenas han conquistado, parecerían razones suficientes para no mezclarse con los otros pueblos. Y de ahí pasar al siguiente escaño. Adoptar una actitud de fobia en contra de los que no son del pueblo, y mirarlos siempre como enemigos que hay que destruir. La ley que pretendía guardar la pureza del corazón se convierte en actitudes de rechazo y franco odio a los pueblos vecinos. Cristo quiere romper con esta falsa interpretación de lo que Dios quiere, y busca para su pueblo. Y confronta esta ley con la verdadera imagen de Dios y con la misión de todo hombre. Ser perfecto como el Padre Celestial es perfecto. ¿Y en qué consiste esta perfección? En el amor a todos sin condiciones. En hacer salir su sol sobre buenos y malos. Hay quienes se han declarado enemigos de Dios, pero podemos estar plenamente seguros que Dios no los tiene por enemigos, sino que los ama, los perdona y los busca. Me da tristeza cuando encuentro personas que dicen que tienen muchos enemigos, y que viven angustiados imaginando males futuros, porque quien quiere parecerse a Dios Padre tiene la seguridad del amor, la fuerza del perdón y la esperanza de una vida nueva. El odio a los enemigos se vuelve contra nosotros, nos hace daño y pudre el corazón. La mejor forma de convivir con los enemigos es hacerlos nuestros amigos. Y la única solución para enfrentarlos es no tener enemigos. Esto no quiere decir que estemos de acuerdo con todos, o que todos estén de acuerdo con nosotros. Pero la diferencia no debe hacer odios ni enemistades. Contemplemos a Jesús. Algunos, ciertamente no pocos, lo odiaban y odiaban a muerte. Algunos de los más cercanos lo aman, pero lo traicionan. Y sin embargo, no puedo imaginarme el corazón de Jesús lleno de odio, sino siempre dispuesto al perdón. Claro, siempre defendiendo la verdad. Pero sin intransigencias, sin rencores. Hace realidad en su vida las palabras que nos dice hoy. Amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian. El Señor te bendiga en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Río, te bendiga en nombre del Padre, y del Espíritu Santo. ¡Suscríbete al canal! Gracias.